Con el propósito principal de continuar apoyando decididamente la producción teatral en el estado de Nuevo León y a sus talentos, es como el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León continúa apoyando decididamente la producción teatral en la entidad, a través de la convocatoria puestas en escena Conarte 2021, la cual presentó sus resultados en rueda de prensa ante la comunidad. En esta nueva emisión de esta convocatoria, ya tradicional de Conarte, resultaron ganadoras las obras Dolores o la Felicidad de David Holguín, dirigida por Andrea Delgado, 111 tonos de azul de Han Rochapa, dirigida por Aglael Lingo, y Mueran los Lobos o de Cómo Recuperar el Honor, texto y dirección de Talina García. Esta es una de las convocatorias más importantes que tenemos porque es donde se está apoyando la producción. Lo que hace la convocatoria es pedirle a los miembros de la comunidad artística, la comunidad escénica, que presenten sus proyectos de presentaciones de posibles obras. Y en este caso, al ser seleccionadas, se les da el apoyo de la producción para que se presenten en espacios de Conarte. Dolores o la Felicidad de David Holguín se presentará del 30 de septiembre al 9 de octubre, los jueves y viernes a las 19 horas y los sábados a las 19 horas en la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad. A su vez, 111 tonos de azul de Han Rochapa se presentará del 14 al 23 de octubre, los jueves y viernes a las 18 horas y los sábados a las 17 horas en la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad. Por su parte, la obra Y mueran los lobos o de Cómo recuperar el honor de Talina García se presentará del 28 al 30 de octubre, el jueves y viernes a las 19 horas y sábado a las 18 horas, esto en el Teatro del Centro de las Artes, contando con una entrada general de 100 pesos. Para mayores informes de la Agenda Cultural se puede consultar en línea a través de www.conarte.org.mx y sus redes sociales oficiales. Y para la adquisición de sus boletos se puede acceder al sitio web de la tienda Conarte. Para Noticias 28, Francisco Garza.